De Latino al Día ¿Y está tu papá cansado de recibir el mismo regalo para el Día del Padre año tras año? El experto en estilo a nivel nacional Martín Amado viene al rescate de nuestros televidentes en De Latino al Día y quiere compartir con nosotros ideas innovadoras de regalos para todos los justos pero también lo más importante, todos los presupuestos Sus ideas abarcan desde padres aficionados a la tecnología, la cocina, la moda y hasta los fanáticos del deporte Así es, hay de todos para todos Así que Martín, bienvenido a Latino al Día, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros Gracias a ti Mayela, como acabas de decir, hay para todos los gustos definitivamente y casi siempre el mismo regalo viene siendo una camisa o una corbata, ¿no es así? Sí, bueno, eso es como lo más tradicional, pero yo sé que tú tienes ideas originales para todos nuestros televidentes Danos algunos consejos útiles para comprar un regalo del Día del Papá de forma inteligente Claro, mira, definitivamente, mira, un regalo que me encanta que cuesta menos de 10 dólares o sea, 9 dólares con 88 centavos para ser específico es este bolso de herramientas de tela que ves aquí en pantalla Es de la marca Husky, está en venta en Home Depot pero lo que me encanta es que es algo completamente nuevo y novedoso porque si te pones a pensar, una caja de herramientas típica o tradicional viene siendo de metal o hasta plástica con una tapa En este caso tenemos la parte de encima completamente abierta con los bolsillos por afuera que permite que papá, pues obviamente, almacene todo tipo de herramientas para que estén a primera vista y a su alcance Me encanta, mide 17 pulgadas de ancho y como dije, el precio fantástico y también como esa tela no pesa casi absolutamente nada así que por este precio podemos regalar más que uno y papá puede tener uno en el baúl del carro, en su taller o en su garaje y otra cosa muy importante, en inglés se llama un tool tote para que vayan aprendiendo un poquitico de inglés en cuanto a cómo se dice este tipo de producto cuando vayan a la tienda a comprarlo Genial sugerencia, pero también nos puedes dar algunos consejos de ideas originales que podramos tener entonces para la celebración de papá este domingo Sí, bueno, mira, a mí me encanta dar el tipo de regalo que sea multifuncional, Mayela por ejemplo, siempre es bueno obsequiar un regalo que no solamente va a disfrutar papá pero también la familia, o en este caso, porque es el día de los padres que él pueda compartir junto con sus niños y el sistema Wii es un sistema completamente interactivo que a todo el mundo le encanta es de la marca Nintendo que todo el mundo conoce y lo importante es que ellos han reducido el precio de 199.99 a solamente 149.99 es un gran valor porque incluye todos los accesorios que le hacen falta a uno para obviamente poder jugar con este tipo de sistema incluso hasta el videojuego que se llama Mario Kart Wii a su preferencia, a su elección, entre el color negro o el color blanco pero cuando papá reciba este tipo de regalo, abra la caja, lo puede conectar y están listos para compartir en familia ya y empezar a jugar rápidamente me encanta ese tipo de obsequios excelente idea, bueno estamos hablando de regalos que pueden también requerir un poco más de presupuesto pero como podemos establecer un presupuesto dentro de nuestras posibilidades es una pregunta que ante las actuales condiciones de la economía nos cuesta hacernos claro una pregunta muy importante y muy válida yo creo que uno tiene que obviamente mirar el presupuesto que tenga si hay un artículo, puede ser una parrilla, puede ser, no sé, un juego de vasos algo que no esté al alcance de uno como presupuesto para poder obsequiarle a papá recuerde que siempre puedes regalarle dinero en efectivo hasta una tarjeta prepagada porque de este modo papá siempre se puede comprar lo que él desee en este caso por ejemplo a través de una compañía como Western Union que es bien conocida también ustedes pueden enviar hasta 50 dólares dentro de los Estados Unidos por un costo de solamente 5 dólares o hasta enviar una tarjeta prepagada hasta 100 dólares por el mismo precio o sea por solamente 5 dólares y papá se puede comprar lo que él quiera de este modo él puede acumular el dinero, puede reunirlo de familiares o amistades y él mismo se puede comprar lo que él quiera en ese momento excelente idea, pero que regalos le gustan a papá que sean amistosos con nuestra billetera una idea nueva que todos nos cae bien si yo creo que todo depende de la edad de los hijos por ejemplo si tienen niños pequeñitos obviamente con la ayuda de mamá los niños pueden hacer desayuno por la mañana para papá y llevárselo a la cama creo que no es solamente el sabor o como no es un chef profesional obviamente pero más que nada es la intención y el gesto tan bonito con jugo, su café con leche preferido un detalle que también me encanta muchísimo como idea es poder sembrar o plantar un árbol un árbol mejor dicho en la parte de afuera, una matita como esta que ven aquí y de este modo mientras que va creciendo a través de los años siempre van a tener un recuerdo bien bonito de ese momento especial que compartieron entre padre e hijos así que hay muchas opciones también que no tienen que costar mucho dinero yo creo que para mí más que nada es poder compartir el día con papá llévenlo a la playa, llévenlo al parque, hagan una barbacoa afuera al aire libre y díganle lo mucho que lo quieren a través de una postal como esta, una tarjeta tradicional y lo mucho que lo aprecian, es el día para hacerlo claro que sí Martín, eso es una excelente idea además también podemos considerar un voluntariado en familia o reunir los recursos entre todos los hijos en casa y comprarle algo que sea más significativo así papá estaría contento Martín, ¿dónde podemos encontrar todas estas ideas creativas y divertidas para crear nuestro propio regalo para papá? hay mucha, mucha información Mayela en el internet por supuesto que las personas en casa pueden hacer una búsqueda pero si quieren más información sobre los regalos que acabo de compartir con ustedes obviamente en homedepot.com pueden ir también a westernunion.com para obsequiar esa tarjeta de regalo o enviar dinero si quieren y también para el sistema Wii tienen una página en el internet completamente en español que viene siendo www.latam.wee.com Martín, eso te iba a mencionar ya que estamos esperando el lanzamiento de Wii U así que eso va a ser el regalo hot para los papás sí, bueno, siempre ha sido un artículo bien caliente desde hace pues ya varios años pero ahora está muchísimo más al alcance de todos así que me encanta la opción porque como dije anteriormente, la familia completa puede compartir en ese momento claro que sí, también hay opciones hacer un partido, un juego en casa exacto, pero también hay opciones entonces para mi esposo Orlando para nuestro director Tonchi y también para todos aquí ¿no? ¿ah? cuéntame así es Mayela así que ya tienes algunas sugerencias para que le dejes ese regalo bien especial a Carlos o a tu esposo Orlando así que diga a ver qué le gusta más para que puedas ir a la tienda ya a comprárselo ¿eh? así que suerte con eso muchísimas gracias Martín gracias a ti feliz día para ti gracias, adiós bye bye cuídate mucho un beso para ti también y será Martín Amado nuestro amigo de Latinos al Día que siempre tiene sugerencias excelentes para nosotros en estos días tan especiales especialmente cuando estamos celebrando a papá cuando regresemos acompáñenos en Así se dice ya que estaremos dedicándole esas frases de cariño a nuestros padres en su día señoras, señores la parrilla se va quédense con nosotros y descubra quién será el feliz ganador gracias a nuestro concurso celebrando a papá por Home Depot quédense, hay más al día NCH el hospital de los hispanos vive todas las emociones con de Latinos al Día NCH